Bueno, acentuamos en las rutas nacionales y provinciales, con personal acá, juntamente con asuntos rurales, motos, canes, y en la jurisdicción del interior, que también tenemos parte de nosotros, se están realizando controles en todas las rutas provinciales y nacionales. ¿Qué tipo de resultados han arrojado estos controles operacionales? Bueno, por el momento se han realizado algunas alcoholemias, alrededor de 10, y bueno, se hace el control respectivo de las personas, los cuales se han secuestrado alrededor de 5 vehículos, por alguna falta de documentación, algún requerimiento, pero bueno, viene, como decimos, tranquilo hasta el momento dentro de la jurisdicción en estos días. Controles de prevención, más que nada, piden documentación. Ayer sorprendieron incluso a un menor de edad manejando un vehículo. Sí, efectivamente, en la jurisdicción de la comisaría séptima, encontramos, o el personal policial, encontró un menor de 9 años manejando con su padre, bueno, lugar donde se hace la infracción, tenía bien la documentación, bueno, siguió el padre conduciendo, ¿no? Pero bueno, en la noche se han hecho alcoholemias, lo cual ha disminuido bastante, debido a los controles que ya se venían realizando, alrededor de 5 alcoholemias positivas, y bueno, pero, como decimos nosotros, viene tranquilo en el transcurso del recorrido de la noche por parte de las personas, ¿no?